Y para ti que significa tener un sueño, para mi es como tener una maldición, ya que uno siempre carga con el miedo, incertidumbre, de que no se vaya a lograr, y estos se destruirán hasta que se logre, de lo contrario esta maldición nos seguirá para siempre, causándonos dolor y sufrimiento, pero algunos dirán, es que no te esforzaste lo suficiente, esa es solo la opinión de las personas, porque aún no sabe cuánto se esforzó por un sueño, y aún así no se logran, hay varios casos de personas que se esfuerzan, y aún así no logran sus sueños, o mueren en el intento, yo para sufrir menos, lo que decidí hacer es, cambiar el objetivo, cambiar el sueño, ya que, lo más curioso de los sueños, es que, aunque nos duelen, también nos apasionan, ¿Qué me apasionaba? ¿Qué me dio un sueño? O, mejor dicho, ¿Quién me lo dio? Voy a contar, desde el inicio, desde que yo recuerdo, tal vez tenga los recuerdos borrosos, debido a ciertas, cosas que me he esforzado por olvidar, para no sufrir tan bien, pero, contaré lo que me acuerde, Era mi cumpleaños, si no recuerdo mal, creo que era el 18, mi padre se enteraron de mi forma de ser, de mi sexualidad, no lo tomaron bien, la verdad, no esperaba que fuera así, Y, pues, su reaccionar fue muy grosero, fue brusco, fueron agresivos, más que nada mi papá, mi mamá, tenía una cara de decepción, y recuerdo bien sus frases, sus palabras que me dijo fueron, Que hubiera preferido que hubiera embarazado a una chica, a ser como yo era, mi papá estaba en negación, decía que yo no era así, que seguramente estaba confundido, o que quizás habían abusado de mí, Frases, pensamientos, cosas tontas que decían, por una cierta palabra que me dañaron en lo más profundo de mi ser, Fue un cumpleaños demasiado triste, aunque mi hermano me haya defendido, esas frases me hicieron sentir, abandonado, triste, decepcionado de mí mismo, Yo en mis adentros pensaba, que ese era un error, que me merecía haberlo decepcionado de alguna manera por como era, Eso pasaba mucho por mi cabeza, y hablaba conmigo mismo en ese momento, entré a mi cuarto, y hablé conmigo mismo, como digo, Tal vez ustedes no lo conocen, es momento de que lo conozcan, yo tengo una voz en la cabeza, que ha sido un apoyo en muchos momentos, Pero cuando pasó esto, realmente se transformó en un enemigo que más, alguien que me dañó también, en lo más profundo de mi cabeza, Y ese era yo mismo, esta voz tiene varios nombres, actualmente se llama Kuma, se llamó Jeff, pero bueno, digamos lo que pasó, Él me dijo, lo arruinaste, lo que pudo haber sido un buen cumpleaños, lo arruinaste, Pasé varias semanas deprimido, y sin motivación, comencé a pensar que yo era un error, ya que, aparentemente, con todo lo que convivía, se destruía, No recuerdo bien, pero pasaron unos meses, y mi relación a distancia terminó, debido a que sus padres encontraron nuestros mensajes, No había nada explícito, solo buenos días, como te va, y mensajes algo empalagosos, Y pues, resulta que sus padres también eran homopóbicos, y hicieron que me cortara, Amigos con los que salía comúnmente, no pasó también otros meses, y cortaron, Ellos eran una pareja, con la que comúnmente salía a distraerme, Me apoyaron durante los primeros meses que pasé por este cuadro depresivo, Cuando mi papá se enteraron de mi forma de ser, Pero pasaron los meses y me enteré que cortaron, He ahí el sentimiento de que, con todo lo que convivía, desaparecía o se destruía, Nuevamente esa voz, habló conmigo y me dijo que estaba maldito, Que era un error, que se lo causaba problemas, La verdad me sentía triste de que hasta yo mismo me tiraba mierda, por así decirlo, No sé qué pasó, lo que anteriormente era una voz de ánimo, de apoyo, Se volvió alguien, que también estaba a mi contra, Resumiendo, debido a esto, decidí buscar atención en lugares muy turbios, Donde fui golpeado, abusado, utilizado, Nuevamente esa voz me decía que estaba haciendo bien, Se burlaba de mí, que me gustaba ser utilizado, Vaya que, eran lugares de encuentros, para decírselo, No negaré también que ese placer era efímero, Y algo que daba paz, Pero después el sentimiento vacío regresaba, Y aún más intenso, Lo que me hacía volver a tener encuentros, En una ocasión tuve uno tan feo que fui lastimado, En partes que no voy a decir, Y debido a eso, Pensaba ya más adelante en terminar todo, Dirían algunos que drástico eres, que débil era, Pues tal vez si, Tal vez si era muy débil, O tal vez si lo sigo haciendo, La verdad no tengo idea, Pero, Cuando todo está a punto de acabar, Conocí a alguien, Resulta que, En la aplicación de, Buscaba los encuentros, Esta persona se preocupó por mí, Ya que allí era muy directo, Decía lo que buscaba, Y lo que tenía planeado hacer, Pero esta persona me dijo que, Si no quería hacerlo, no había problema, Que podíamos juntarnos a platicar, Y así fue en mayor parte, No voy a negar que pasó algo, Pero no fue como, Otras ocasiones que, Solo era algo, De calentura y ya, Sino que, Realmente sentí una conexión, Algo especial, Y me sorprendió, Porque, Pues la persona era alguien, Ya un poco más grande que yo, Y pues, Fue bonito, Me abrazó, Y platicamos, Me preguntó de mi vida, Cuántos años tenía, Que hacía, Si estudiaba, Si trabajaba, Nos conocimos realmente allí, Tuve interés en mí, Sin apenas conocerme, Y quiso, Tener interés en mí, Fue algo, Que realmente, Me hizo sentir muy bien, Y, Pues, Me alegró, Él, Debido a su apoyo, Me motivé a buscar un trabajo, A seguir saliendo adelante, Me apoyó, Durante mucho tiempo, Cuando me sentía mal, Y tenía discusiones con mis padres, Porque, Todavía no me aceptaban como tal, Y, Pues, Tuvimos muchos momentos bonitos, Hasta una ocasión, Le conté ya realmente, Por qué estaba en la aplicación, Y, Se preocupó, Se preocupó más por mí aún, Y, Me regaló una pulsera, Aún la conservo, Y es solo como un recuerdo de que, Alguien se preocupó por mí, Y me salvó en un momento de mucha debilidad, Si, Llegamos a tener discusiones, Peleas, Pero aún así, Él se tomó la molestia de, Arreglar las cosas, Y las arreglamos en ese momento, Su pulsera es un detalle muy bonito, Que tengo aquí en la mano, Aún lo conservo, Lo que empezó como una, Amistad, Se volvió algo más intenso, Que fue algo, Que escaló a lo sentimental, Llegamos a considerarnos, Una especie de tipo pareja, Pero, Con la difícilidad, Pues, Se notaba mucho el rango de altura, Y, También tenía como ese lado paternal conmigo, Por lo cual, Lo empecé a ver como un tutor, Alguien en quien apoyarme, Y quien guiarme, Pero tristemente, Eso no duraría por siempre,